No llores más, levántate. La palabra de Dios de este domingo décimo del tiempo ordinario nos pone delante de la mirada uno de los milagros de Jesús, llevado a cabo además con el hijo de una mujer viuda. El Señor le dice a la madre no llores más, yo te voy a ayudar, no llores más y le dice al muchacho que está muerto, levántate, después de lo cual este joven resucitó. Este acto de Jesús, este milagro del Señor, como todos los milagros, tiene un objetivo directo, inmediato, ayudar a unas personas que sufren, en este caso la mamá que estaba pasándolo muy mal, había muerto su hijo único y por supuesto el muchacho que había fallecido, que estaba muerto. Pero cada milagro, además de ser un hecho histórico que va dirigido a ayudar a una persona o a varias personas, como por ejemplo cuando multiplicó el Señor los panes y los peces, tiene también un profundo significado simbólico. Y por eso estas frases, a la mamá no llores más, al hijo muerto levántate, nos las dice a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces estamos pesarosos, hundidos por el peso de nuestras culpas? Nos parece que no tenemos solución y estamos llorando a veces por lo que hemos hecho y otras veces por las consecuencias de lo que hemos hecho cuando inevitablemente caen sobre nuestras espaldas. Nos parece que es inútil intentarlo de nuevo, que no merece la pena. Y en ese momento el Dios de la misericordia, aquel mismo Jesús que se compadeció de aquella viuda, ese mismo Señor se acerca a nosotros y nos dice lo mismo, no llores más. Es decir, pasa la página, pasa la página. No estés ahí, atado, esclavo a tu pasado, pasa la página. No llores más. Levántate. O lo que es lo mismo, vuelve a empezar. ¿Por qué no te confiesas? ¿Por qué no pides perdón a Dios? ¿Por qué no le das al Dios de la misericordia la oportunidad de que ejerza su tarea de Salvador y de Redentor, de que te perdone? En lugar de estar dando vueltas a lo que hiciste, haz que tu pecado se queme en la infinita misericordia divina, pídele perdón con la confesión, vuelve a empezar. No llores más, levántate. Tienes todavía futuro con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. No sin su ayuda, ciertamente, pero sí con su fuerza y con su misericordia. Por eso, el propósito de esta semana es, precisamente, arrepentirse de los pecados, confesarse de ellos, hacer un serio propósito de enmienda, poner los medios que haya que poner para no volver a pecar, poner todo lo que ha ocurrido en la misericordia de Dios, pasar esa página y seguir luchando, seguir yendo hacia adelante. Dicen que el hombre grande no es el que no cae, sino el que cae y se levanta continuamente. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos dice, no llores más, levántate.